¡Hola queridos! Hoy estamos haciendo un vídeo muy especial porque por fin, por fin, por fin os vamos a contar todos los gastos que hemos tenido en nuestro bodiaje para que así os animéis a hacerlo. Pero antes os queremos hacer un haul de lo que nos han regalado dos cuentas increíbles para este San Valentín. Nos da mucha pena abrir esto, pero bueno, mirad qué currada, qué currado está esto. Bueno, es un amor de chica, se llama Harija y su cuenta de Instagram os la he dejado en la biografía. Mirad, se ha currado todo el detalle al mínimo, o sea, todo lo que es cookie lo ha metido en esta cajita y nos ha puesto aquí un llavero súper mono que dice te quiero hasta la luna y más allá. Este llavero es precioso, muchísimas gracias Harija y bueno, aquí tenemos otro detallito que como ya ya no está a la dieta y no puede comer muchas cosas de gordos como yo, que se llaman pavollos pues le ha hecho este detallito ya que estamos de cara a que empieza Ramadán y dice Ramadán Mubarak y luego lo ha acompañado de esta florecita perfumada que es una cucada y además de eso nos ha hecho un cuadro precioso describiendo una caption que tenía en mi Instagram y con una foto nuestra y ahora vamos a la otra cuenta y se habla. Bueno, la siguiente cuenta se llama Detallitos, también os dejaré su Instagram en la caption y os voy a enseñar lo que nos ha hecho porque esta chica también se ha pasado de la raya con nosotros, pobrecita mía pero ha hecho un detalle increíble, mirad, lo que nos ha regalado a mí a Harija es un ramo de chocolate y dulces y cositas saladas que está intentando abrir, es un parámetro desde aquí mirad qué cosa más rica, por favor, esto sí que es un detallazo, no, no es un detallito, es detallazo esto es un ramo de flores, literalmente no tiene ni una sola flor, tiene cosas riquísimas, riquísimas, riquísimas una tarjeta, oh, mirad qué tiene aquí, oh, mi querida ciertaos, espero que te guste este detalle tanto tú como Harija y que lo disfrutéis mucho, de Nadia, de la cuenta Detallitos Nadia Barco Love y que por este detalle tan bonito nos ha encantado, no nos ha gustado, nos ha encantado y os voy a enseñar la originalidad de esta muchacha, ¿sabéis por qué? porque Harija está a dieta y no puede comer cosas tan concentradas en azúcares y tal pero mirad, le ha hecho una pesa de chocolate con cosas de dieta, tiene barritas energéticas un batido también con proteínas, chocolate negro que no tiene mucho azúcar y es más sano y de verdad, cualquier cosa que tengáis en mente, comentádselo a estas dos chicas porque más o menos le hacen cosas muy bonitas y os merece la pena para un regalo no tiene por qué ser San Valentín, porque nosotros no celebramos San Valentín así que bueno, después de esto, vamos a empezar con el vídeo de hoy y vamos a hablar sobre nuestro bodeaje así estamos después del bodeaje pero tristes en este vídeo vamos a explicar los gastos de nuestro bodeaje porque nos han preguntado muchísimos sobre los gastos también tenemos muchas preguntas que vamos a seguir haciendo en otros capítulos del vídeo hablando de más detalles del bodeaje pero en este vídeo la pela la gente quiere saber la pela ¿cuánto nos hemos gastado? esto es lo que nos queda después del bodeaje vale, a ver una cosa que tenemos que dejar clara es que para un bodeaje hay que ahorrar ¿vale? mucho hay que ahorrar mucho estamos hablando pues de buenas cantidades pero yo creo que os va a sorprender la cantidad que hemos gastado en dos meses es decir, creo que va a ser menos de la que muchos imaginan exacto, porque creo que la gente desde que hemos empezado este viaje nos decía ala, sois ricos, tenéis dinero pero no, llevamos un año ahorrando los dos para poder permitirnos este viaje bueno, menos de un año, ¿no? unos siete meses, seis meses por lo menos digamos que han sido ocho meses de ahorro casi, sí vale como ya muchos sabéis nosotros no hemos hecho una boda hemos optado por ir a una casa que nos guste luego meter dinero en algo que nos gusta y ya viajar o sea, eso tenerlo claro porque pensamos que a ver que ya tenerlo todo una boda grande un viaje grande ya ahí sí que hace falta que tengas que manejes y también hemos hecho un balance de prioridades es decir, si nuestra prioridad número uno es viajar y la prioridad número cien es la boda pues la uno es la que siempre es la que va primero entonces hemos pensado mira, no vamos a gastar dinero en algo que no nos gusta y que en realidad lo hemos hecho por la familia si osamos sinceros hemos hecho una fiesta en casa pero me arrepiento de haberla hecho es que era para mí ha sido algo incómodo y no me ha gustado pero bueno es lo mínimo es lo mínimo que hemos tenido que hacer para que la familia se quede contenta y tal pero si fuera por nosotros eso no lo habríamos hecho habríamos cogido una cena con la familia y ya entonces hemos hecho esa pequeña fiesta que nos hemos podido permitir y ya hemos cogido nuestras maletas el backpack y hemos ido al primer destino que ha sido Estambul vale a modo de resumen para algún rezagado nosotros hemos hecho un viaje de dos meses con nuestro coche ya en septiembre yo llevé el coche a Turquía bueno, hemos ido a Turquía en avión es decir, ahora mismo hay que contar el gasto del avión vale lo primero luego nos hemos movido en coche por toda Turquía hemos estado un mes en Turquía y luego el segundo mes lo hemos pasado en Europa volviendo a España por Bulgaria los Balcanes todos estos países hasta volver entonces entra aquí el gasto del avión de ida la gasolina la gasolina es un gasto muy importante y lo principal porque era nuestro veto de transporte total luego accommodation vale hoteles y comida eso son lo básico luego ya actividades y eso pues a ver ya eso no lo vamos a contar vale porque ya depende de cada uno lo que haga claro porque nosotros por ejemplo fuimos a una actividad la de la visita al tzach la terraza que está bonita pero hay gente que a lo mejor no quiere ir a ver terrazas y vistas y prefiere pues ir de shopping o hacer otro tipo de actividad como paseo en barco nosotros no hemos hecho eso hemos ido a terrazas para hacernos fotos bonitas y es una inversión para nosotros y ya está entonces vale vamos a ir poniéndolo en el vídeo un contador primero tenemos los vuelos Fir ha pagado un vuelo de ida que te costó 130 euros 133 euros si solo ida ya sabes los vuelos de ida son algo más y yo aproveché que venía de Turquía y con la vuelta digamos que la ida me ha costado 100 euros vamos a ponerlo 230 euros estamos hablando de la ida porque luego vamos a volver en coche a España exacto entonces tema alojamiento nosotros hemos ido variando entre alojamientos lujosos pero también otros días alojamientos humildes y luego apartamentos de media de media nosotros para nosotros de media hemos gastado 25 euros la noche esa es la media vale ya eso va a depender mucho de vosotros pero nosotros ya como os decimos nuestro estilo de viajar es a veces disfrutar en un hotel cinco estrellas pero luego otros dos días pues ir a un hotel normal claro nos adaptamos a cualquier tipo de acomodación que exista entonces tenemos 60 días vale 60 por 25 son ¿cuántos son? 500 500 son 1300 euros ¿sabes qué? voy a coger una calculadora porque ahora mismo no estoy para cálculos que ahora mismo estamos quitándonos lo básico para que os hagáis una idea de decir mira esta cantidad 1300 euros en acomodación dos meses vale 1300 euros al mes es 750 euros no 25 por 60 1500 cariño no 650 al mes de alojamiento estamos ahora en un total de 1300 euros de alojamiento y le sumamos 230 euros de la ida de los vuelos ¿qué más destacarías? bueno la verdad es que el coche consumía bastante así que la gasolina nos movíamos mucho vale y eso y eso que nosotros tenemos un coche normal un sedán el Skoda Octavia que no consume no gasta casi nada eso es lo bueno y bueno la parte buena es que hemos ahorrado un montón en gasolina porque en Turquía era súper barata y nos hemos movido principalmente por Turquía así que nos venía muy bien ¿cuánto costaba? 69 céntimos el litro 60 céntimos entonces un depósito entonces un depósito entero de mi Skoda eran unos 35 euros 35 euros en total hemos hecho 4000 kilómetros no 5000 kilómetros dentro de Turquía más 4000 kilómetros cuando estábamos volviendo a España entonces son 9000 kilómetros cada depósito del Skoda son hablamos de Turquía 5000 kilómetros hemos dicho 35 euros por depósito y cada depósito del Skoda son unos 900 kilómetros digamos 1000 así así entonces 5 por 35 estamos hablando de no llega a 200 euros ¿vale? en Turquía luego ya saliendo de Europa vamos a poner una media de un euro el litro porque sí que es verdad que en Francia y en Italia la gasolina es más que un euro 1,40 1,30 pero luego en los Balcanes la gasolina era 90 céntimos 85 vamos a poner un euro de media entonces tenemos un depósito que son como unos 55 euros ¿vale? vamos a decir 60 euros pues 4000 kilómetros por 6 4 por 6 240 entonces en total la gasolina son 200 euros más 240 que son 440 yo aquí haciendo cuentas a los ingenieros y ya yo estoy como en plan te toca 440 euros más ¿cuánto llevábamos? espera estoy con el meme este de la mujer que tiene cálculos mentales vale para nosotros ahora mismo hacer estas cuentas como las estamos haciendo aproximadas vamos a poner 2000 para esos 60 euros pues las tonterías era una gasolinera ya sabéis era una actividad vamos a ir quitándonoslo con estos eurillos que nos faltan 2000 euros falta comida otro tema turquía es muy barato es decir si sois bueno si vivís en Europa y viajáis os vais de viaje a Turquía y tal os va a sorprender lo barato que es comprar allí porque el cambio es bastante grande comprábamos cosas en el supermercado por 10 céntimos es increíble pero nosotros hay que aclarar una cosa justo en el momento que estábamos en Turquía la lira turca llegó a 9,6 ahora mismo ha subido otra vez y ahora se ha nivelado entonces hemos tenido más suerte porque todo era más barato claro y además nos rentó un montón porque nosotros ya habíamos hecho calculos de que en los Balcanes bueno y en Europa en general iba a ser muy cara la comida así que hemos hecho un montón de compra el último día fuimos a ver al supermercado hicimos una compra bastante grande compramos comida para casi un mes por 80 euros o sea a ver hemos comprado las cosas típicas que compras en gasolina muchísimas patatas agua red bull quesos pan todo tipo de cosas que no se nos iban a estropear porque además hacía mucho frío eso os agradece teníamos una nevera en el coche donde hemos podido almacenar gran parte de la comida como los quesitos y tal y también a ver también una cosa tenemos instalada una nevera en el Skoda que a ver si tenemos algún vídeo donde os la enseñamos es una nevera que yo he instalado en el coche eléctrica una nevera de camión entonces pusimos ahí refrescos todo lo que sueles comprar en una gasolinera porque te apetece en ese aumento y gastas todo eso lo hemos quitado entonces la compra nos costó 80 euros pero vamos de media vamos a hablar de media vamos a olvidar eso vamos a decir de media cuánto gastamos en comida en el viaje es que los restaurantes eran baratísimos y el dominos nos costaba 4 euros 2 pizzas grandes es que la verdad si vais a viajar tenéis que tener en cuenta que la comida es muy barata así que no os o sea tenéis que animaros a entrar a cualquier restaurante porque aunque parezca lujo o sea súper caro no lo es no es caro para nosotros también una cosa la ventaja de estar en un coche nosotros podemos estos precios que dice Fires porque con el coche vamos a las afueras y ya no es la zona turística y los precios son la mitad exacto entonces comíamos en esos sitios y a lo mejor vamos a decir que comíamos en cada comida 5 euros los dos exacto 15 euros al día de comida en Turquía y a veces 10 porque ni desayuno ni cenábamos mira vamos a poner es verdad eso es verdad es verdad si si hacíamos comida luego en cena hacíamos desayuno con comida casi y luego pues de cena era comida cena era un brunch todo el rato brunch pero mira vamos a decir es que chavales sé que vais a decir ahora mismo no no como puede ser que gastéis 15 euros nada más al día si yo voy de vacaciones y me gasto 40 euros al día a ver si vas una semana a Turquía que vas pero cuando vas ya dos meses es un viaje largo en el que a lo mejor un día estás en un apartamento cocinas exacto luego otro día vas a un sitio y si que pagas a lo mejor 10 euros pero nosotros es la media al final hemos hecho la media y ha salido así y nos ha sorprendido hasta a nosotros porque todo era barato y el cambio ayudaba bastante entonces nosotros vamos a poner 15 euros al día pero tú si quieres ser realista digamos pon 20 euros al día por lo menos claro si vas a ir a restaurantes bonitos y tal y gastarte pues un dinero en un sitio con vistas pues oye hay de todo hay tanto lujo como cosas humildes como sitios donde puedes gastar lo normal pero eso ya depende del consumidor y del gusto de cada persona porque nosotros por ejemplo no hemos tenido problemas en adaptarnos lo mismo un día hemos comido en un sitio muy caro pero el otro día hemos decidido comer en un sitio humilde pero que la comida estaba buenísima casera y nos encanta entonces vamos a decir que vamos a contarlo así 15 euros al día en Turquía o sea cuenta 15 por 30 el mes de Turquía y luego 20 euros cuando ya hemos salido de Turquía 15 por 30 nos da 450 2 meses ¿qué opinas? en realidad es un viaje bastante económico es decir hemos ahorrado muchísimo pero también tener en cuenta que hemos gastado otra captilla de abrumadora en regalos entonces bueno eso ya aparte eso ya es personal cada uno como es cada uno gaste en sus propios gastos y no es general pero ya en sí esto cubriendo transporte estancia comida es que es lo mejor es muy barato para toda esa distancia y para todos los países que hemos visitado nosotros hemos contado a ver si os dais cuenta lo que más en lo que más gastas es el alojamiento el alojamiento te puede llevar a 5.000 o te puede dejar en 3.000 incluso menos lo demás como ya habéis visto igual incluso lo de la gasolina igual muchos habréis dicho hostia pues no es tanto porque nos pensamos que es mucho pero no en total la gasolina han sido 450 euros más o menos bueno aquí en España gastas 50 euros en el depósito o más 60 60 euros entonces casi la mitad barato bastante económico pero claro nosotros estamos hablando de Turquía y Europa a lo mejor vosotros queréis hacer un bodiaje en los países nórdicos entonces tener en cuenta que este coste solo lo podemos aplicar a nuestra experiencia en los países que hemos visitado es decir no se puede aplicar a todos los países del mundo nosotros teníamos en mente una cosa estamos en pandemia entonces no vamos a poder ir a Asia ni a países así top hemos organizado el viaje con esto nunca hemos estado en los Balcanes y nunca hemos hecho un viaje por la Turquía o sea ni yo lo conocía todo ni ella la primera vez en Turquía entonces nos hacía muchísima ilusión Turquía los Balcanes países más o menos baratos así que genial y hemos hecho ese presupuesto porque hemos dicho mira no nos merece la pena gastar 10.000 euros en un viaje en pandemia que no se disfruta igual exacto y con tantas inscripciones no íbamos a disfrutarlo igual pero bueno esa era nuestra idea principal nosotros teníamos en mente que todo el dinero que estábamos ahorrando lo íbamos a invertir en Asia yendo por Tailandia por la India por Malasia pero siendo realistas cuando llegó el COVID nos rompó nos rompó el trompo hemos hecho trompos con el Skoda en el nuevo viaje ah una cosa nos rompió los planes perdón perdón se nos ha olvidado un gasto ¿vale? en Turquía el Skoda falló sí se nos paró el coche dos veces cuando se nos paró a menos 18 grados esa vez y en Kosovo que tuvimos que pedir una grúa o sea tremendo hemos gastado mucho dinero en grúas vale a ver la grúa nos cobró 80 euros en Kosovo y hemos pagado 150 euros para arreglar el coche en el mecánico más 150 euros de la grúa que nos llevó durante casi 400 kilómetros en Turquía entonces son 380 euros que ojito hay que estar listo para y esto solo es mira vamos a llegar a 4000 porque he comprado dos garrafas de aceite en todo el viaje ¿vale? 4000 euros 4000 euros pues sí que hemos gastado ¿eh? es que hay que tenerlo en cuenta chavales si queréis ir en coche esto guay puedes poner una nevera como nosotros tal pero lo de la mecánica te pasa algo alguna emergencia nosotros tuvimos que pagar 80 euros de la grúa en Kosovo por el simple hecho de que el coche se nos estancó en la nieve ¿por qué? chavales lo sabéis somos el de España o los de Turquía los neumáticos de invierno pues no los solemos poner se nos ha olvidado empezó a nevar y me dicen tío no tienes neumáticos de invierno que no se resbalan y son gastos yo creo que mira son 4000 euros ¿no? os aconsejamos si queréis hacer un buen bodiaje son 4000 euros y dejar 1000 euros de emergencia exacto esos 1000 euros os tenéis que olvidar de ellos porque yo que sé a lo mejor un día os multan y no os dais cuenta no sabéis la razón o yo que sé tenéis que pagar algo en alguna frontera algún visado de repente inesperado es mejor y dejar siempre con dinero cash y esto lo admiro mucho en ti porque además ahora yo no tuve suficiente cash para no lo saqué no pensé en que podría ocurrir ese tipo de cosas pero él llevó su cash llen guarderito y nos salvó porque no todo el mundo encuentra cajeros en mitad de la montaña y pasan a grúa de repente con un este un datáfono para pagar con tarjeta tener cash es importante siempre ir con cuidado pero es importante que tengáis cash nosotros llevamos 1000 euros en cash exacto lo llevaba ahí en mi riñonera el resto todo en tarjeta tenemos la tarjeta Binex tenemos la tarjeta Revolut que os la recomendamos y así fue el viaje chavales dos meses ¿podríamos acortar en gastos en algunas cosas? por supuesto que sí pensar que esto es aproximado sí, claro no sé si llegar a los 4000 pero con el coche la vería y detallitos me gusta pensar que eso que 4000 hemos gastado 4000 sí, sí pero bueno ha sido nuestro sueño lo hemos cumplido pero este es el primero de nuestros sueños queremos hacer bodiaje segunda edición tercera cuarta quinta inshallah hacer muchas ediciones porque para nosotros al final eso es lo que representa un bodiaje una celebración mientras viajas y nosotros ¿qué celebramos? celebramos la vida las ganas de experimentar en nuevos países de conocer a gente nueva de conectar con sus culturas y para nosotros eso sí que es celebrar algo eso sí que es el bodiaje no solo cuando dos personas se casan sino cuando celebran algo grande por eso nosotros en vez de hacer una boda grande hemos hecho un bodiaje un bodiaje bueno de este vídeo vamos a repetir bastantes vídeos más porque en un solo vídeo no os podemos dar toda la información porque nos excedimos ya de tiempo pero ya que subió el otro día un question analysis en su instagram que vamos a coger preguntas de allí y si a vosotros os ocurren preguntas que no os hemos resuelto en este vídeo y queréis que os contestemos en el siguiente vídeo solo tenéis que comentarnos en los comentarios nosotros haremos captura de los comentarios los vamos a incluir en el vídeo que vamos a hacer próximamente y responderemos a vuestras preguntas yo que sé como nos hemos organizado con nuestro tiempo libre como lo he hecho con mi trabajo como lo ha hecho él con su trabajo que factores han predeterminado para hacer este viaje que tal con el covid que si necesitamos visado para ir a algunos países lo que se os ocurra estamos dispuestos para vosotros solo decir una cosa primero os podemos dar muchos consejos sobre como conseguir más vacaciones y como los trucos que ha hecho Fearful por ejemplo vale que ha hecho trucos de hecho trucos me los merecía pero ha sabido ha combinado muchas cosas que cuando lo digamos vais a decir ah vale vale claro es que son dos meses no ha hecho que está de baja vale no nada ilegal nada ilegal de bajaciones bajaciones si mi jefe está viendo esto y mi jefa también por favor no me despierta es broma pero tener en cuenta una cosa igual para algunas personas dirán hola que caro piénsalo normalmente tú te vas una semana y te gastas te puedes gastar mil euros fácil en otro país en una semana estamos hablando perdón una persona cercana me acaba de contar hace poquito que se fue dos semanas de viaje por europa y se gastó dos mil euros y sin coche es como gestionar ese dinero y como administrarlo también luego también eso lo del coche a veces puede salir barato puede salir caro vale pero pensad que son dos meses y a nosotros nos parece un buen precio no nos hemos privado no hemos dicho vamos a gastar no de verdad que comíamos genial hemos comprado souvenirs vivíamos genial o sea puedes ir a lo pobre y gastar mucho menos que nosotros pues sí y lo hemos vivido con mucha intensidad chicos y eso es lo que os pedimos que hagáis siempre que viváis todo con intensidad así que con mucha intensidad nos despedimos de este vídeo porque ya estamos alargándolo un montón madre mía os queremos un montón chicos muchísimas gracias por estar en otro vídeo de Oh My Given y nos vemos en el próximo vídeo próximamente no en el próximo próxima próximo próximo en el próximo vídeo a ver apaga dale me gusta anda que sí que sí que sí pero escúchame alguna vez escúchame que comemos esta si te ha gustado este vídeo aquí te dejo el último que he subido no olvides darle a subscribe y a la campanita para no perderte ningún vídeo de Oh My Given próximamente más vídeos de motivación semanales hasta pronto hasta pronto